El 15 de noviembre en Girardot, Cundinamarca, se realizó el lanzamiento de la Ruta Exposiciones Itinerantes y la apertura del primer taller escuela en San Jacinto, Bolívar. Proyectos del Ministerio de Cultura que permiten fortalecer el acceso de los colombianos a la cultura, porque el futuro del país se construye desde los territorios. El taller escuela es un centro de producción que funciona en el taller de un maestro artesano, donde se formarán aprendices en oficios tradicionales que serán certificados por la escuela taller más cercana. La ruta de exposiciones itinerantes llegará a los 32 departamentos con muestras de arte iconográficas y salas didácticas. La ruta continuará en marzo de 2019 por Neiva, Ibagué, Onda y Florencia. La cultura es de todos. Gobierno de Colombia.